¡Orgítica! Mi hermano, ¿por qué no miras bien? Porque la ventana de tu casa... Yo me asomé en el patio. La ventana del cuarto tuyo está abierta. De pronto se juega debajo de la cama. Pero mira para ver si de pronto coge la cama también está. Pero mira, mi hermano. Háme sedón, mi hermanito, sí. Mira para ver, mira para ver, mi hermanito. Ahí tú, disculpa ahí. El pelo llorando. Compas, pero mira bien. De pronto coge la cama, busca por ahí, mi hermano. Si tiene el cuarto mío ni ventana, si tiene el cuarto mío está adentro. No, mi hermano, pero mira en las... No hay nada, hermano, no hay nada, no hay nada. Mi hermano, pero cómo te vas... Mi hermano, cómo te vas a coger una bola de esa, mi hermano. Hazme el favor si la bola cayó en el patio. La bola va a coger medio, compa, ¿y qué? Compas, pero... Me va a colgar. Oye, de nuevo. ¡Cógete acá! Aló. Aló, mi hermano. Ajá, ¿entonces qué? ¿Te vas a robar la bola? Cógeme la bola, mi hermano. Compa, que voy a robarme la bola ni quemón de... Oye, mi hermano, pero si... Oye, mi hermano, pero si... Pero si eso cayó ahí. Bueno, venga, bueno, cuélate tú. Cuélate tú, pues. ¿Me vas a coger la bola? Pues ya, me la vas a coger así, de bueno, de chacho. Me la vas a coger. ¡Que vos no vas a coger este yo! ¡Respétame, hombre! ¡Respétame ya, tu... madre, ya! ¡Ya! ¡Dame la...! ¡Dame la...! ¡Dame la...! ¡Venga a buscar la bola tú, pues! ¡Dame la bola, mi hermano, que esa bola es mía! ¡Ah, me estás colgando! ¡Bajame, hermano! ¿Y entonces es qué? ¡Dame la bola! Por favor... Por favor, párame el favor y me respeta. Te voy a... te voy a decir una sola cosa, mi hermano. Óyeme bien. Te voy a decir una... Te voy a decir una... A ver, puleguía ahí, compa. Con estas calores, me voy a estar haciendo joderme rayos, pero vamos a pelear una vez, que bola ni quema un... Es que si no tengo ningún problema, esto sí va a estar regalándole a bola ni una m... Oye, si tú... ¡Dame en serio, mi hermano! ¡Dame en serio! Te voy a decir una... Te voy a decir una cosa. Tú lo que estás acostumbrada a agarrar la bola... No, 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 no. ¡Voy a decir lo que voy a decirle a tu madre! Tú lo que estás acostumbrada es agarrar bola ajena. Tú estás acostumbrada. Estás acostumbrada. Estás acostumbrada pero se va a acabar. Esto sí va... Quédate, pero vía ahí. Va a coger la huya tuya. Venga en el patio para atrás tú, que te pego tu poquetón pa, hombre. Lo que sabes es que sí, te da mal que sea allá. 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 Ajá. Ajá, no te veo. No te veo. Te voy a... Te voy a salir partiendo el cuero, m... Te voy a salir partiendo el cuero, m... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Ya me di la vuelta. No te veo. No te veo. No. ¿Dónde estás tú? Tú eres bruto. Yo te dije que me iba a dar la vuelta. Estoy aquí en la puerta. ¿Dónde estás? Que no te veo. Sal, sal, pa' ver qué es lo que es. Sal, sal. Sal. Sal, pa' ver qué es lo que es. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate, 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 espérate. Cógela. Espérate, es que no te veo. Ven acá, ¿tú vives en qué barrio? No te veo. Tú vives en... ¿Dónde estás? Vende acá. ¿Dónde estás cincuenta? Dale. Tú vives en los calamares. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en el estero? ¿Qué es lo que te pasa este tiempo? Pero que si tú vives en los calamares. ¿Qué calamares, hombre? ¿Te están en el estero, compas? ¿Y yo por acá abro el bosque? ¿Y yo lo que está pasando? Nierda, mi hermano, me equivoqué en número. Yo vivo en los calamares. Hablamos... Votaste el chupo Caíste Tú puedes ser la próxima víctima del Kid Oh my God Tú puedes ser la próxima víctima del Kid Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces Porque puede ser el Kid Votando el chupo En Olímpica Estéreo